Hola, tengo buenas noticias que darte, y es que voy a realizar un curso de dibujo basado en la anatomía humana aquí, en mi canal de YouTube, totalmente gratuito. En este nuevo curso voy a enseñarte las bases del dibujo anatómico, como las proporciones, cómo realizar un esqueleto sencillo y un recorrido en profundidad por cada uno de los músculos más importantes del cuerpo humano. Se suele decir que el primer paso para resolver un problema es admitir que hay un problema, pues esto es lo mismo. El primer paso para dominar la anatomía humana es ser capaz de reconocer cada músculo, y da igual si tu intención es aprender a dibujar como un mangaka profesional o dibujar de manera realista. Este curso es para todos los públicos, ya que durante mis tutoriales también analizaremos dibujos de distintos artistas para que aprendas a dibujar cada músculo de la misma manera en la que lo hacían ellos. Así que ya sabes, si no quieres perderte esta nueva serie de vídeos, asegúrate de estar suscrito a este canal y darle a la campanita. Nos vemos pronto, hasta la próxima.